¡Hola, hola! ¡Hola, Bolivia! ¡¿Cómo están?! ¡Bienvenidos sean al desayuno en tan solo 5 minutos! Con esas ganas, con esa energía, tenemos que empezar este desayuno delicioso que vamos a preparar. Vamos a hacer unos crepes diferentes, unos crepes rellenos. ¿Qué les parece si comenzamos? La gente está pidiendo rápidamente el desayuno porque tenemos muchas cosas para compartir. Así que arrancamos con un metro en pantalla y dice 3, 2, 1, ¡vamos! ¡Eso es! ¡Amichita! La masa comúnmente de crepes que hacemos, que son 2 huevos, media taza de harina, media taza de leche, 3 cucharitas de aceite y azúcar. Esto no es de vivir, esta vez te pido que repitas. Dos huevos, media taza de harina, media taza de leche y vamos a colocar polvo de hornear, azúcar y 3 cucharitas de aceite. La masa que comúnmente hemos hecho varias veces, esa misma. Media taza de harina, ¿cómo harás? Vamos a meterlo. ¡Al sartén, señores! El sartén con un poco de aceite y en este caso no vamos a dejar que, no vamos a dar la vuelta a nuestros crepes. ¡Ah, ya! Ya solamente se va a cocinar de un lado porque necesito que sea un poco pegajoso para poder formar los triangulitos. Es ponjoso, tiene que ser, ¿no? Es ponjoso, tiene que ser. ¿Qué va a tener el relleno? Vamos a tener queso muzarela, vamos a tener mortadela de pollo, una mortadela italiana y huevo. Huevito. ¿Verdad? Vamos a hacer nuestro jugo que es un jugo que necesitamos muchos, que es antiestrés. Anti... Ah, yo quiero eso. ¿Verdad? Vamos, tiene 4 a 5 frutillas, vamos a utilizar pera y vamos a utilizar plátano con leche. Vamos. El que cocina no lava y el que lava no cocina, ¿ya? Así mismo, así mismo. Bien, cómodo. Miren cómo vamos a hacer. Listo. Sufi, miren, ya tengo acá, está solamente cocido de un lado. Vamos a colocar queso al medio. ¿Queso? Queso muzarela y nuestros fiambres, nuestras mortadelas. ¿Y qué vamos a hacer? La parte de abajo junto con la de un costado y de la misma manera para el otro. Por eso no necesito que se cocine demasiado para que se pueda pegar. ¿Ya? Todo esto se va a nuestro sartén. Vamos a colocar el sartén nuevamente al fuego, claras de huevo a los costados. Que se vaya distribuyendo. Esto es cosa de tiempo nada más. Parece el padre, ¿qué se llamaba el padre que te llenaba de agua? Obermeier. Yo estoy secando. Puedo ser un buen curita, ¿no? Puedo empezar como monaguillo. Richard Pereira te voy a explicar. Las yemas vamos a colocar al medio de nuestro crema. Solamente la yema. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué buen! La yemita. Afuera y la yema dentro de nuestros cremas. Voy a hacer tres con yemas y dos solamente van a hacer con el jamón y el pez. École. Y vamos a tapar. Y es cosa de tiempo. Espera nada más. Perfecto. Unos tres minutitos y ya vamos a tener. Esto se sirve en el sartén. Y ahí es para compartir entre nosotros. Muy bien. Eso es. Hoy tengo un saludo, si me lo permiten. ¿A quién? A Isabel Signali, que está de cumpleaños. Saludos a la madrina. Nos dicen un abrazo cordial de parte de su esposo Freddy. Lady Jason Sansuic. Nunca puedo pronunciar bien el nombre del hijo de Marcelito. Le mandamos un saludo a la señora Isabel. Un abrazo grande en este día para todos los cumpleaños. Señorita, que está de cumpleaños en Tarija. Le mando un abrazo grande al único. Un abrazo querido hermano del alma. Luis está de cumpleaños. Felicidades en este 8 de julio. Es parte de toda la familia. Así que abrazo para todos los cumpleaños en este 8 de julio. ¿Puedo aprovechar también? Sí, por supuesto. Saludos a Danielito, que ayer estaba de cumpleaños. Es mi hermanito. Uno guapo así como yo, pero en chiquitito. ¿Ya? Así que feliz cumpleaños, todo el amor, todo el corazón. Y también a Andreita Oliver. Así. ¡Y ya está! Muy bien. Qué bebé. Eso es 10 cosas de tiempo nada más. Nuestros jugos. Vamos a colocar un poquito de chocolate. Ay, yo quería hacer eso. Es una amiga. Se llama Carla Cuba. Un besote para mi querida Carlita. La quiero un montón. ¿De cumpleaños? Es un linda día. No, pero solo le mando un beso. A ver, mandale el beso. Mandale. Y atención porque minutos se viene la cancha de Bolivisión. Pero quieren ver cómo Richard Pereira se prepara antes de ir a la cancha. ¡Atención! ¡Hermano, cómo te preparas! Así se prepara. Ya estamos entrando en calentamiento. ¿Listo? ¿Me enseñas, hermano? A ver, a ver. Si no, todo seguro. Hermano, enséñame, enséñame. Tienes que practicar. No, enséñame, hermano. Pero en calentamiento, tú juegas en la zona. Tú juegas en la zona. Pero, pero, es que... Tienes que entrar así. Primero, ¿cómo es? ¿Crees en Dios? Ya, creo en Dios. Padre de todo poderoso. Te persinas y no me hago una burla, ¿no? Ya, ya. Te persinas y ahí entras. Ya, a ver. Él tiene que elongar. Un poquito calentamiento. Nada más. Fácil. ¿Y qué pofición jugaría, Carlitos? Yo general. Yo creo que tú jugarías de 10. Sí, como el Messi. Todos los chatos así. No, no, no. Hasta pelotas. Ni eso. De 10. Mira, el arquero está hablando, hermano. Mira. Tú juegas de 10. De 10 a 12. Está mediodía. No. Bueno. No, pero podemos hacer nuestro equipo de futsal. Mira. Quiero volver a ver a Richard Pereira. Así se prepara, señores. Miren, miren, miren. Richard Pereira. Así está la cancha. Tenemos una productora que siempre está atenta grabando todo lo que hacemos extra cámara, ¿no? Pero bueno, está bien. Ay, cabecita. ¿Para qué cámara de vigilancia? Necesitemos a nuestro productor. Ya vamos a tomar nuestro desayunito. Miren, vamos a colocar un poco de pimienta. Ya se coció el huevito. Un poco de pimienta y sal y ya está. Listo. Ya tenemos nuestro desayuno. Unos crepes diferentes para el día de hoy. Un poco de sal sobre el huevito. Ya, ya. Va a ser listo. ¿Y eso del sartén directamente? Directamente del sartén. Sí, eso se va sacando a los platillitos para que podamos compartir en familia. ¿Lo puedes abrir para que podamos ver? Claro, que sí, miren. Ay, ay, ay. Ay, qué desayuno más delicioso. ¡Júnta, no! ¡Júnta, no! Perdón, ese té no me gustó, ¿no? Pero, está guacho, rico. ¡Júnta, no! Muy bien. Más adelante tenemos un postre delicioso. Carlota de frutos rojos. ¡Guau, qué rico! Muy bien. Carlota. Soy Carlito. Carlito soy. Pero, unos chicos, se desayuno entonces en cinco minutos. ¡Gracias! ¡Volvimos! ¡Gracias! 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 Pensa que más aplaudo así. Pensa que más aplaudo así. Pensa que más aplaudo así. ¡Gracias! 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 Gracias.